Mientras usted crecía como de niña en su pueblo, o no sé si vino a la escuela aquí a los Estados Unidos, pero ¿cómo era la educación? ¿Era lo mismo como es ahorita? No, fue totalmente diferente a pesar de crecer en una frontera y cuando hablamos de frontera entre México y los Estados Unidos, el lenguaje que domina la frontera son los dos, en la parte de los Estados Unidos. La gente habla fluido el español y el inglés, pero en cuanto a la educación, estaba totalmente con un enfoque monolingüe en inglés. O sea, yo crecí en la era del sink or swim y básicamente ingresé a kinder en un programa totalmente monolingüe de inglés. Y a pesar de que todos mis maestros dominaban los dos lenguajes, el lenguaje de español y el inglés, no lo utilizaban como forma de apoyo para dar acceso al contenido a los niños que hablaban español, que era básicamente la mayoría de los niños dentro del salón. Básicamente forzándonos a asimilarnos a la cultura y al lenguaje. Y mi primer año sí batallé, tuve bastante, una gran lucha para poder dominar el lenguaje.